Esteban Ramos Esteban Ramos Esteban Ramos Esteban Ramos Esteban Ramos Dada Dirbouck Vamos lá O än uy Timo i i i he it y Yo sé lo que quieres y sabes lo que quiero Ahora sabes muy bien a lo que yo me refiero Con tu piel morena y vestida de cuero Ahora acércate para sentir tu cuerpo Esta noche haremos lo que tú quieras Incluso lo que tú en la intimidad sueñas Primero te enseño, luego me enseñas Solo tú y yo ya nadie se entera Primero tu hombro, luego tu espalda Esta noche vine a darte lo que te hace falta Solo ven y volcate tu mano con calma Mientras le quito el sistema y luego el alma Ella se dio a la puerta y le dio un masaje Como una brisa en el tren sin caje Ahora ven acá, quieres algo más ¿Qué tal la experiencia? Pico, pico Bien, buena, perfecto ¿La recomendarías? Sí, todo el rato Desfíjese amigo Nos vemos, chao, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!